Música Quiero confiarte madre mi vida Quiero que tu la ofrezcas a tu hijo Quiero que toda ella se alabanza A Dios que me ha llamado a su servicio Quiero decirle fuerte que le amo madre Quiero sembrar su reino con mi entrega Quiero darle mi vida como ofrenda Y ser luz que ilumine y de esperanza Padre en tu corazón yo encuentro Mi sintonía, mi sintonía Y quiero consagrar toda mi vida En ti María En ti María Música Quiero decirte gracias madre fiel Quiero cantar mi sí contigo madre Quiero sellar mi amor con esta alianza Y gritar la alegría de mi entrega Quiero llevar la cruz como tu María Quiero copiar tu ejemplo de fortaleza Quiero anunciar al mundo mi gran gozo De morir en la cruz para dar vida Padre en tu corazón yo encuentro Mi sintonía, mi sintonía Y quiero consagrar toda mi vida En ti María En ti María En ti María En ti María Mi sintonía, mi sintonía Y en ti María Si me sintonía, mi sintonía Quiero dar una hora La clima Quiero ser